Segunda semana de agosto Resumen semanal Comentaros que pronto lanzaré varios interesantes proyectos artísticos con este juegazo Que en principio son edits, montajes cinemáticos, así como algo de gameplay de vez en cuando De algunos otros juegos que se lanzaron estos meses Así que no os vayáis muy lejos, que este canal no parará de generar contenido Al habla Blackout, sintonizando, transmitiendo Esta semana empezamos con el Around the Burst Hablando de noticias comunitarias, Hugo Lisoir, streamer en Twitch Lanzó un reto a la comunidad de pasar por encima del mayor número de clipses posibles Veremos si hay réplicas a este desafío Nos habla del equipo del Daymar Rally, que recientemente organizó un pequeño rally de Robert Junto a esto, nos enseñan una squad de Greycats surcando la arena grabada por Echo Hablando de temas técnicos, pronto veremos una actualización del sistema de contactos y mensajes Que el jugador tendrá que usar Nos presentarán una nueva interfaz compuesta de tres nuevas columnas Y podremos fácilmente gestionar los grupos, permisos de naves, mensajes, peticiones, contactos Y canales de comunicación incluidos en Devoz y FOIP, Face Over IP Pudiendo ver también notificaciones en la interfaz de los jugadores de nuestro entorno Roberts de nuevo nos muestran las imágenes de la interfaz de rental O alquiler de armas y naves que actualmente disponemos en la web Por supuesto que esto lo haríamos dentro del juego Nuestro querido Kirk sigue dándole fuego a las torretas No se cansa de ellas Y las quiere en su perfecta forma Nos dicen que reconocen que el sistema de apuntado de las torretas Tiene ciertos errores que hacen que la mira Pegue ciertos saltos en los movimientos de Peach Y nos despide diciendo que estos cambios los tienen previstos para la 3.3 Pedazo de imágenes nos dejan ver de la flora y ambiente de Hearthstone En los límites de Luzville Y es que viendo estas imágenes parece que estemos completamente en otro título Ya que no estamos acostumbrados a ver tanta flora junto en Star Citizen Nos muestran las imágenes de un área exterior de la zona de la ciudad Con un punto de vista para que comparemos lo grande que es respecto a nosotros Y también nos muestran los efectos atmosféricos de Hearthstone Intuyendo que en este planeta encontraremos fuertes ráfagas de viento Con las que nuestra nave lidiará Esto va cogiendo forma chavales Damos paso a Jared Nos habla del reward de la 300 y parece que han ajustado la altura Haciéndolo un poco más fina respecto a las últimas imágenes vistas hace un par de semanas Hablando de la Constellation Phoenix Vemos unos cortos en los que el lujo de esta nos enamora con unos dorados acabados Y por último En este Around the Best No íbamos a quedarnos sin el trabajo de los efectos de interiores En la Aegis Hammerhead En su estado más caliente a través de unas fantásticas cinemáticas Si vamos a abandonar la nave, hagámoslo con estilo Jared nos adelanta que en el próximo episodio de Ship Shape Veremos las próximas imágenes de esta preciosa Hammerhead Que podremos contemplar nosotros mismos el 10 de octubre para la 3.3 Esta semana tenemos carta del presidente Roberts nos escribe Empieza con un guiño al evento de Skynet en conjunto con varias organizaciones Para después hablarnos de la CitizenCon de este 2948 Pretenden alinear la fecha de la 3.3 junto con el evento Y redoblar esfuerzos en el contenido de este año Así que Citizens Muy atentos al 10 de octubre Roberts nos cuenta que traerá contenido de una mejor calidad Pero menos contenido a mostrar los around the verse y demás shows generales Agradando así los backers que más veteranos somos en el terreno Y no dejando de lado a los nuevos Citizens que se incorporan En los shows incluirán contenido mejor fumable que digamos Para este público no tan experimentado Por último nos cuenta que eliminan el límite de alpha web que un jugador puede poseer Sabiendo que antes era 150.000 Y argumentando con esto El concepto de pagar naves con nuestro dinero no debería suponer una ventaja directa en el gameplay Ya que todo se puede conseguir sin invertir en un duro Te veremos en la próxima Sayonara Robert Episodio de la guía Loremaker El director narrativo Dave Haddock Nos enseña el sistema Batchus en unos 14 interesantes minutos Hablándonos del lore y describiéndonos el entorno En el Calling All Depths de esta semana Yaren nos trae respuestas acerca de aspectos como el aterrizaje y el despegue Así como temas atmosféricos Ross Hopwood nos cuenta la pregunta de si veremos que los elevadores pueden usarse sin tocar el suelo Que todavía no tocarán estos temas hasta que hayan visto que sea necesario Y sus sistemas terminen de funcionar correctamente Nos habla también de las transiciones en las animaciones de escalada Estas las están automatizando para todo tipo de terreno Con un método de extensión por cada animación cuando sea necesario David Colson Programador de sistemas de vuelo de las naves Nos habla del modo de couplet Para los backers de primaria Es el modo de vuelo en que tu nave fija un rumbo Y te permite rotar sin alterarlo Este modo está roto ya que al activarlo y rotar Rompemos nuestro rumbo perdiendo velocidad Y eso no debería pasar Andrew Nicholson Diseñador de sistemas Nos habla de que habrá un importante cambio en el vuelo atmosférico respecto al espacial Tienen en mente implementar dos sistemas que cambiarán radicalmente la manera en la que responde nuestra nave cuando se encuentran con aire Lo cual es un cambio muy interesante ya que tenemos que recordar que las naves tienen un coeficiente aerodinámico que pronto podremos sentir Y por último terminando el resumen Nuestro querido Kirk Tom nos habla de si es posible rastrear un salto cuántico y perseguir a quien lo haya hecho O bien evadirse de alguien que nos rastree Nos habla que veremos un sistema que será capaz de extraer información sobre un salto reciente para ver que nave lo ha hecho Y otra info como a que facción pertenece, cuando ha saltado y hacia donde ha ido Estas cosas dependerían de los componentes que usemos como nuestro motor quantum y escáneres Algo muy sexy sobre esto es la forma en la que podrás ocultar tu rastro quantum en las rutas comunes junto a los rastros que dejan otros jugadores Pinta bastante bien, la verdad Les habló Blackout desde un lejano sistema en agosto de 1948 Fin de la transmisión Fin de la transmisión